Querida Jaberot, querido Jaberim, la semana pasada, esa terrible explosión en Beirut, Líbano, de miles, miles de toneladas de nitrato de amonio que realmente destruyeron mitad de la ciudad, centenares de muertos, miles y miles de heridos, y muy, muy afectado, esa terrible tragedia. Que así es el nitrato de amonio sin supervisión por allá, los libaneses ahí investigando y no llegan a la respuesta, va, viaja Macron al presidente de Francia y pide una investigación total, manifestaciones contra el gobierno, manifestaciones contra Nasrallah, el líder del Hezbollah, que es realmente parte de la coalición gubernamental. Ahora, ¿cómo fue la reacción de Israel? Hubo dos reacciones inmediatas, un ofrecimiento de ayuda médica, de ayuda humanitaria por parte del gobierno israelí, que hasta ahora no fue aceptada, pero salieron enseguida con declaraciones vía canales especiales de comunicación que tenemos con el Líbano, porque el Líbano no tiene comunicación ni embajada entre nosotros, estamos teóricamente en estado de guerra, pero inmediatamente el gobierno israelí ofreció esta ayuda humanitaria, y lo segundo fue que la municipalidad de Tel Aviv colocó una bandera inmensa con luces tipo Times Square del Líbano, bandera del Líbano, en la fachada del edificio de la municipalidad, de la Iria. Bueno, estas fueron dos de las reacciones que trajeron bastante controversia, bastante controversia. Algunos dijeron, ¿y cómo? Vamos a solidarizarnos con un país que está en guerra con nosotros, y que permitió que en ese país está el depósito de armamento del Hezbollah más grande que uno se puede imaginar, si solamente esto es una sola cosa, sin decir que es Hezbollah o no Hezbollah esto, pero definitivamente Hezbollah tiene metido en las partes civiles de Líbano, miles y miles de armamentos explosivos, etc. Entonces, algunos que dijeron, ¿qué lógica tiene que nosotros ofrezcamos esa ayuda? Y algunos que dijeron, no, humanitario, nosotros tenemos que estar por encima de esas, entre comillas, mezquilidades, y que debemos ayudar a la gente, la gente no tiene la culpa de que se la dejaron montar por el Hezbollah, y la gente es inocente en ese tema, lo mismo con la bandera del Líbano. La gran mayoría, aparentemente, de la población telaviviense estuvo de acuerdo con ese símbolo de solidaridad y comprensión con la tragedia, pero algunos que no, algunos que no, diciendo que es un país en guerra, que permitió la entrada del Hezbollah, y que desde allá se están disparando, se disparaban en el 2006 cualquier cantidad de cohetes, y tienen hoy vuelta un arsenal increíble, 150.000 misiles tienen calculados por la inteligencia israelí, entonces que no tiene sentido esa solidaridad tan abierta. Bueno, esa es la discusión que hubo entre la gente, entre los líderes, y entre la población israelí. Como todo, de todas maneras, el sentimiento de solidaridad, y esperamos que se recuperen los enfermos, y hay todavía desaparecidos, realmente esperamos que puedan resolver. Hubo un analista muy interesante en el periódico Aurora, que analizó que esta situación, esto es como una pequeña representación de lo que pudiera suceder, de lo que pudiera suceder si el Hezbollah comete el error de empezar algún conflicto con Israel. ¿Por qué? Porque la táctica del Hezbollah es tener cualquier cantidad de misiles, de todo tipo de alcance, que ya son con mayor precisión, regados allá en Líbano. Ahora, Israel sabe dónde está eso, y entonces, generalmente, los misiles se disparan desde zonas donde hay civiles, en canchas de fútbol, cerca de hospitales, en zonas civiles. Entonces, si ellos llegan a empezar algún tipo de conflicto, Israel va a tener que defenderse, y defenderse va a ser extremadamente cruel, porque Israel tendría que atacar a todos estos centros civiles donde están escondidos toda esta cantidad de misiles, y esto podría ser realmente un drama mayor, realmente un drama terrible. Esto simplemente es para mostrarnos lo que un depósito de miles de kilogramos de nitrato de amonio es, y se puede llegar a multiplicar X cantidad de veces por la cantidad de armamento que esta gente, lógicamente Hezbollah no se lo inventó, son proxys de Irán, Irán vía Siria, Entonces, esperamos que esto sea el síntoma de evitar cualquier conflicto mayor. Deseándoles a todos ustedes, un Shabbat Shalom, Ume Vorach.